Primeros Toques nos trae una nueva forma de entrenar. Evaluamos tus capacidades con tecnología utilizada en los principales equipos del mundo. Mejorá tu rendimiento, flexibilidad, movilidad, velocidad, resistencia, fuerza, visión y percepción visual. Entrena tu cerebro, llévalo a una nueva dimensión. Neuroentrenamiento deportivo a cargo del único médico del país con máster en neurociencia aplicada al deporte. Junto al seleccionado uruguayo Mario Regueiro y un equipo de licenciados en educación física y entrenadores altamente calificados. Entrená tu sentido. ¿Qué esperás? Convertite en el deportista del futuro. Vamos a charlar con Daniel Bentancur. Daniel Bentancur es un profesional que está trabajando hoy en Primeros Toques, lo hace como profe, que tiene una extensa carrera en este sentido, artiguense él, del norte del país, durante muchos años trabajando y formándose en Chile, que no hace tanto tiempo retornó al Uruguay y hoy está trabajando justamente en Primeros Toques. Dedicado hoy en esencia a la evaluación de rendimiento y desarrollo del trabajo físico del neuroentrenamiento con chicos y con adultos. Esto que estábamos hablándose un poquito. ¿Cómo se puede hacer desde el neuroentrenamiento deportivo para mejorar justamente el rendimiento en el campo de juego? ¿Cómo andás, Daniel? Un gusto saludarte. Gracias por este rato. Bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo estás? Un gusto, Pillo. Acá estoy escuchando tu programa y la verdad que me surgieron varias cosas para comentarles ahí referente al tema de los saltos, de los cabezazos, del entrenamiento, de esas capacidades. Y nada, acá para aportar, para sumar. Buenas tardes a todos y a toda audiencia. Bueno, me parece muy bien. Gracias por estar con nosotros. Mirá, el tema surgió con Mauricio Hidalgo, que es uno de los directores de Primeros Toques. Yo le decía a Mauricio, mirá, veo los partidos de Liverpool, tenemos una falencia en este momento, por lo menos en las alturas, nos están haciendo goles de cabeza. Yo creo que Liverpool es un muy buen equipo, pero que se ha transformado en un equipo bastante bajo. Perdimos un zaguero Sosa que era espigado, perdimos también a Carneiro, que cuando no tenía la pelota de Liverpool lo atacaban, también generaba una forma de defensa muy interesante. Entonces, me dice Mauricio, pero tenés que hablar con Daniel. Dice, porque es un especialista en formar jugadores jóvenes, niños y adultos en un montón de aspectos específicos, como por ejemplo lo que hacíamos referencia. Entonces te pregunto, Daniel, de entrada, para que vos puedas explayarte, ¿cómo hace un jugador, pasando por primeros toques, para mejorar el salto, para mejorar la coordinación, para llegar a impactar la pelota y no el delantero o la persona con la cual, el jugador con el cual está compitiendo justamente por el esférico, ¿cómo haces para posicionarte mejor y poder ganar por la altura? Hola, contanos un poco. Bueno, te cuento, Pillo. Como todo, requiere una evaluación. Vos sin evaluar no podés armar ningún plan ni ningún programa de entrenamiento. Así que todo parte por una evaluación. Nosotros tenemos un servicio dentro de primeros toques, además del neuroentrenamiento, tenemos un servicio que se llama el escáner deportivo. El escáner deportivo es un servicio donde nosotros evaluamos las capacidades físicas que determinan el rendimiento de cualquier jugador, atleta, profesional o amateur. Estas evaluaciones requieren de protocolos internacionales, ¿no? O sea, nosotros hoy en día evaluamos con protocolos que hace muy poquitito, el 4 y 5, por ejemplo, de julio, las mismas herramientas las está usando el PSG para evaluar figuritas, ¿no? Como Neymar, Messi. Entonces, si vos no evaluás para empezar, para arrancar a conversar, si vos no evaluás, no sabés desde qué punto estás comenzando, arrancando. Es como que vos vayas al doctor y, nada, llegás al doctor y el doctor te va a decir, bueno, ¿qué te trae acá? Por lo menos te dicen eso y vos le decís, pá, doctor, tengo dos. Y, bueno, es el primer diagnóstico informal y después seguramente te manda a hacer algún estudio. Con ese estudio vas a detectar qué es lo que vos tenés para darte la solución. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien, perfecto. O sea, que vos decís que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de una situación determinada que seguramente pasa mucho por la parte física del futbolista y esto se hace a través de un escáner que tienen ustedes. Esto, el servicio se llama escáner deportivo. Bien. Pero está compuesto por protocolos internacionales de fuerza, velocidad y flexibilidad. O sea, si vos no evaluás la flexibilidad de un jugador, la fuerza de un jugador y la velocidad de un jugador es como que, nada, no sabés nada de ese jugador y tampoco vas a saber cómo entrenarlo. No sabés cuál es el déficit. Exactamente. ¿Entendés? Entonces, a ver, llevando al punto del salto. Vamos a orientar todo hacia el salto, el cabezazo y todo lo que ustedes venían hablando. Nosotros utilizamos una plataforma que se llama, la plataforma de Hawking Dynamics. Hoy en día es la mejor avalada en el mundo y es la que están usando los principales equipos. O sea, es solamente entrar a cualquier uno de, no sé, ahora vi hace poco al Real Madrid evaluando con la misma plataforma. Sé que acá en Uruguay lo tiene solo la AUF, nosotros y después solamente nosotros. Se evaluó hace poco, se homologó el Record Guinness con esa plataforma. O sea, estamos hablando de algo de alto calibre. Eso te tira una cierta cantidad de información que te permite trabajar sobre los datos. Entonces, yo voy a saber cuánto salta esa persona para saber cuánto tengo que mejorarlo y cómo mejorarlo. ¿Cuál es la fuerza? ¿En qué pierna tiene más fuerza? ¿Con qué pierna sale primero el piso? ¿Con qué pierna llega primero el piso? Toda una cantidad de información que me sirve para después tratarlo, para dar la solución o para mejorar o para prevenir. Después de eso, nosotros además, además de esa información que es lo mejor que hay hoy en día en el mercado, además filmamos, tanto de perfil como de frente. Eso me da información de la calidad de ejecución de ese salto. O sea, yo cruzando esos dos datos entre lo que salta, o sea, el salto en sí, más lo que me da la imagen, yo tengo para detallar o desglosar un plan de entrenamiento a la perfección para esa persona, para ese jugador. El tema es que hoy en día, en nuestro fútbol uruguayo, no se presta atención a eso. O sea, te puedo decir de primera mano, y la verdad que es un poco jodido decir que sé que la mayoría de los equipos del fútbol uruguayo no trata los datos. O sea, algunos, te voy a decir que algunos, evalúan una, dos, tres veces al año, pero no trabajan los datos. Es como, ah, mirá que bien, salta tanto, con otras herramientas, ¿no? Que sé que utilizan otras herramientas. Entonces, salta tanto, X, buenísimo, ahora vamos a ver cuánto salta a mitad de año. Pero yo, evaluando la primera vez, yo ya sé qué puedo, qué tengo que trabajar para que el segundo salto, o la segunda vez que lo evalúo a mitad de año, sea mejor. Entonces, eso yo sé que no se hace en Uruguay. Daniel, perdóname, es como que, a ver, siguiendo el mismo ejemplo que vos ponías, vas al médico, ¿qué tenés? Tengo tos. Y el médico hace una serie de estudios, con esos estudios sabe cómo atacar, y en lugar de atacar no lo termina dándole un producto farmacéutico para que pueda mejorar. Salvador, salvando la distancia, más o menos el mismo ejemplo. O sea, por lo que está diciendo es que la mayoría de los equipos evalúan y dicen, che, ¿cuánto salta? Salta tanto. Y a mitad de año, o sea, hace unos meses, otra evaluación. Pero no se trabaja cómo mejorar justamente ese salto, a eso te referías. Correctísimo. No se trabajan los datos, por ende, no se mejoran esos datos y tampoco se previenen. Entonces, de acá aparecen tres cosas con ese dato. La posibilidad de aumentar el rendimiento del jugador, que es el primer caso, o sea, lo más importante para mí. El segundo punto, y además estamos hablando en plata, ¿no? O sea, si yo te lo transformo en dinero, si aumenta el rendimiento, aumenta el valor de mercado de ese jugador. O sea, primer punto. Segundo punto, si ese jugador salta un montón, todo lo que vos quieras, anda bien, tiene un buen número, pero miro la imagen y salta horrible. Tiene una ejecución pésima, que es lo que pasa en la gran mayoría. Tiene una ejecución pésima, está al borde, es una bomba de tiempo. Está al borde, ve un salto en un partido estresado y mal saltado, pum, lesión. Entonces, me permite prevenir lesiones al máximo. O sea, porque yo puedo corregir esa ejecución para que ese... Mirá, acaba de hacer una propaganda, pero algunos neumáticos, no voy a decir la marca, pero la potencia sin control no sirve de nada. Si el tipo tiene mucha potencia y no tiene control de esa potencia, claramente en algún momento se va a romper. Entonces, segundo punto, prevención de lesiones. Tercer punto, si yo lo tengo evaluado, controlado, más allá de todo eso y con mucha prevención, y el tipo no tiene... A ver, tiene un mal día, pisa un pie, cae, se lesiona igual por algo que está fuera de control, yo ya sé cuál era su punto máximo. Entonces, en la rehabilitación yo voy a saber hasta dónde lo tengo que llevar. O sea, maximizo mi eficiencia de rehabilitación. O sea, tengo tres puntos importantísimos. Eso a nivel salto, ahora no me decís, pero son canguros dentro de la cancha, andan saltando para todos lados porque les sirve solo para el salto. No. O sea, la potencia de piernas, los tres protocolos que se utilizan a nivel mundial, que es squat jump, contramovimiento y abalacó, los tres lo hacemos nosotros, lo hizo el PSG, lo hace en Estados Unidos, lo hace en todos lados. Es un protocolo rígido que hay que hacerlo siempre igual para que cuando vos evalúes, te evalúen en otro lugar que tengas la posibilidad de comparar los mismos protocolos. No, no habla solamente del salto, habla de tu capacidad de sprintar, o sea, de salir del lugar. La explosión, tanto de salir del lugar como para hacer un cambio de dirección. O sea, si el tipo no tiene una buena potencia de piernas, se refleja en un tipo que no tiene una gran salida del lugar, tampoco tiene una gran capacidad de cambio de dirección. O sea, no estamos hablando solo del salto. Sigo con el salto. Te quería aportar eso aparte porque la gente dice, ah, vas a evaluar salto y es solamente para saltar y hacer gol. No, estaba equivocado. Segundo, solamente con el salto no te asegura que el tipo haga goles. Entonces vamos a otro déficit, a otro problema que hay en el fútbol uruguayo y me voy a arriesgar un poquitito más porque he tenido la oportunidad de conversar con algunos colegas, algunos compañeros en otros países, principalmente acá al lado, acá en Argentina y en Brasil, no se dedica un tiempo suficiente para hacer el entrenamiento de la coordinación del salto. Parece joda, pero no es. No se les enseña a cabecear, no se dedica un tiempo a enseñar a los muchachos a cabecear. Entonces tenés un tipo, vuelvo a lo mismo, potencia sin control no sirve de nada. Tenés un tipo que te salta en cualquier cantidad, te sobra, no sé, la cabeza por encima de todo. Pero es un loco que sale desquiciado hacia la pelota y no tiene medido el timing, no tiene el tiempo, no tiene la coordinación, o llega arriba y cierra los ojos. Que ese es el gran problema de las lesiones o los problemas que ustedes estaban hablando que se producen en los cabezazos, en los tiros libres o en los corners, lo que sea. El problema es que cierran los ojos, tienen miedo. No se les enseña a cabecear, no se les enseña a entrar en esa montonera, en esa lucha que es en el aire. Entonces tenemos un problema de fuerza, un problema de control y un problema más grande todavía que no se les enseña en casi ningún equipo. Voy a decir casi ninguno porque le voy a dar la oportunidad que algunos los entrenen. Entonces tenés varios problemas por ahí a solucionar con información que todos tienen acceso. Uno es evaluar y tratar el dato. Dos es enseñar a coordinar, a llegar al salto. Y tres es que pierdan el miedo, ¿no? O sea que en esa montonera no tengan miedo y que no anden cerrando los ojos y pegándole cabezazos en las nucas y en los hombros a los otros. Muy bien. Ha sido muy, pero muy preciso y muy claro en tu descripción. Nosotros en el comienzo del programa, seguramente lo escuchaste, Tiago hacía referencia a una información que surge en Inglaterra donde se ha prohibido cabecear el balón en el fútbol para niños de menores de 12 años. Es una recomendación de la Internacional Boar. El cabezazo será penado con un tiro libre a favor del rival. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Qué percepción te genera el hecho de que en un partido se prohíba el cabezazo? Eventualmente o seguramente tratando de evitar y prevenir lesiones que pueden ser duras a nivel justamente de nuestra cabeza. ¿Pero qué percepción tenés de esta prohibición que se está haciendo por lo menos esta prueba en menores de 12 años en Inglaterra? Vuelvo a lo mismo, Pillo. Mirá, acá entra a jugar un poquitito lo que se conoce como la ciencia, como la ontogénesis, que es la ciencia que estudia las fases sensibles del ser humano. Y justamente a esa edad más o menos, vos sabés que, o sea, por conocimiento popular, empiezan a aparecer las hormonas en los chicos, ¿no? Entonces despliegan un potencial, aparece la fuerza, la posibilidad de aumentar la capacidad de fuerza y el control de esa fuerza a veces puede llegar a ser nociva. Pero es igual que tratar un adulto, o sea, si vos le enseñás a saltar a nivel como capacidad de fuerza, le enseñás a cabecear, número dos, o sea, le das el tratamiento técnico, o sea, le enseñás el fundamento del cabezazo. Y número tres, le sacás el miedo porque, ¿qué pasa? Hay muchos que enseñan los... a ver, muchos dentro de esos pocos que todavía le dan un tiempito al cabezazo, a enseñar a cabecear. Lo enseña aislado, o sea, les tiran una pelota muy controlada, muy fácil para que cabeceen. Pero no se enseña en el montón, en la montonera, que es lo que nosotros hacemos, de cierta manera, en nuestros entrenamientos en primeros toques, es buscar la similitud con el juego real dentro de los entrenamientos. ¿Para qué? Para que el equipo, el día del partido, no le resulte una cosa totalmente diferente a un entrenamiento. O sea, si yo lo saturo dentro del entrenamiento con información que va a recibir el día del partido, el día del partido va a dejar de ser algo tan estresante como lo es. Claro, además hay un contexto en el que se desarrolla el juego, donde hay gente en la tribuna, donde hay rivales que saltan, donde hay situaciones que seguramente vos tenés que tratar, desde el entrenamiento, llevarlo a esa condición casi similar para que el chico, cuando salte, haga en esencia todo lo que entrena muy naturalmente, sin ningún tipo de inconveniente. Totalmente, totalmente. O sea, esa es una de las patas fuertes de la neurociencia, el neuroentrenamiento, es tratar de manejar una similitud de ambiente, de juego, entre el entrenamiento y el juego real. Porque eso va a hacer que a nivel de estrés el jugador perciba como algo más común, más normal o algo ya conocido. Ese es el error grande que hay todavía en los entrenamientos y bueno, es el antecedente que tenemos hoy en día con el neuroentrenamiento, lo tenés acá al lado de Argentina con Rearplay, desde que asume Sandra Rossi con el neuroentrenamiento. Y nada, hay 14 o 15 títulos que el muñeco Gallardo se lo atribuye más a ella que al entrenamiento del mismo. Entonces el neuroentrenamiento vino para quedarse. O sea, es algo que está en pañales y que nosotros hoy en día en primeros toques tenemos la posibilidad. Y mirá, voy a decir algo que quizás me tenga que morder la lengua más adelante, pero hoy en día con niños no hay nadie que esté haciendo el neuroentrenamiento. O sea, somos los únicos, no solamente en el país, hay una gran probabilidad que sea en toda Sudamérica. Vos lo que estás diciendo es, a ver, con los chiquitos chiquitos no existe el neuroentrenamiento deportivo. Y además en una edad donde los chiquitos son una esponja y captan absolutamente todo y seguramente lo pueden captar de una manera mucho mejor y mucho más natural que un adulto que recién esté ahora con el neuroentrenamiento deportivo. Yo me quedé pensando en esto que te planteaba, la información que surgía de Inglaterra, y digo, che, ¿y por qué en lugar de prohibir el cabezazo a un niño de menores de 12 años no se les enseña desde el neuroentrenamiento deportivo? Seguramente podrán hacerlo de una manera muy natural y se va a evitar un montón de lesiones y podés usar el cabezazo como un recurso absolutamente válido. Totalmente de acuerdo, Pillo. No solo eso, sino que en el momento que vos... Ya sabemos que hay una desconstrucción del deporte, ¿no? O sea, ya hay reglas, bueno, desde que aparece el VAR, que muchos podrán estar de acuerdo y muchos no, ya hay una pérdida del folclore del deporte. Entonces, si a eso le seguimos sumando cosas como no se va a poder cabecear, después en algún momento no se va a poder pegar, no sé, contra la barrera, entonces está la barrera ahí solamente para obstaculizar y si le pegás a la barrera te van a castigar. No sé, estoy inventando cualquiera. Pero le van a llenar tanto de flores al deporte que finalmente van a cambiar y no se va a llamar fútbol. Pero aparte, Daniel, perdóname, con este tema de la cabeza me quedé pensando, che, tenés un tiro libre, ¿qué hacen los chicos? No se ponen adelante y si la pelota le pegan la cabeza, si la pelota va a la cabeza y no la cabeza a la pelota, que también es infracción. O sea, es una serie de situaciones que yo creo que sería mucho más conveniente desarrollarlas para salvaguardarlas del neuroentrenamiento deportivo y no a rajatabla decir, bueno, se prohíbe el cabizazo en menores de 12 años y que cuando esto se genere será una falta indirecta para el equipo rival. A cuenta de mayor cantidad, Daniel, hay un tema que me gustaría que pudieras charlar por lo menos brevemente como introducción y más adelante volvemos a contactarnos y seguimos desarrollando esto que a mí me parece muy interesante, reitero, que tiene que ver con el neuroentrenamiento deportivo y vos acabás de decir que en Uruguay y en América no hay nadie que esté tratando, en los chiquitos, el neuroentrenamiento deportivo como hace primeros toques. Te consulto, ¿por qué el nivel del fútbol uruguayo es tan diferente del fútbol europeo en función del rendimiento? O sea, vos ves el rendimiento del fútbol uruguayo, ves el rendimiento del fútbol europeo. ¿Por qué tenemos tantas diferencias? Mirá, a mí la verdad que me la sé muy fácil, Pillo. No está difícil responder. Fíjate que los jugadores cuando salen de acá a Uruguay con un pase a Europa o Estados Unidos, principalmente a Europa, hay muchos que les cuesta muchísimo entrar en ritmo de juego, que es lo que nosotros conocemos así como a sabiendas popular, como un conocimiento de calle. O sea, les falta ritmo. No, lo que les falta es rendimiento, no les falta ningún ritmo. Les falta rendimiento. Los tipos ya van sabiendo jugar al fútbol y ya tienen una destreza del deporte muy bien adquirida. Lo que les falta es estado físico o rendimiento. ¿Qué pasa? Llegan a Europa, los evalúan y ven que están a media tabla, ponele. O sea, todos los protocolos que te estoy diciendo yo que hacemos nosotros con el escáner deportivo, se evalúa la fuerza y ven que tienen mucho para crecer. Les evalúan la flexibilidad y ven que son una bomba de tiempo porque están acortados, no se les trabajó nunca. Entonces necesitan mejorar su flexibilidad. Les toman tiempos de velocidad y son lentos. O sea, vos viste, no sé, tenemos ahí ejemplos clarísimos. El pajarito Valverde. Hoy en día es una bala. O sea, es un loco que tiene una velocidad que está fuera del común. O sea, tiene una fuerza y velocidad increíble. Y eso lo adquirió allá. ¿Por qué no salió de acá con esa misma capacidad de fuerza y velocidad? ¿Y por qué no se le evalúa? Y si no se evalúa, no se puede hacer un buen plan de entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día, en Uruguay, todos los equipos obviamente tienen un buen profe, un buen entrenador, pero que si no tiene datos, hace un entrenamiento sin un punto de partida. Entonces, para algunos va a ser muy bueno, para otros va a ser medianamente bueno y para otros no les va a servir de mucho. Entonces, ¿por qué la diferencia entre el fútbol europeo y el fútbol uruguayo? Trabajo de datos, evolución. Vos evaluás, sabés desde qué punto tenés que comenzar, mejorás el rendimiento, prevenís lesiones y en el peor de los casos sabés cómo traerlo de vuelta a su mismo ritmo, a su mismo nivel de juego. Bien. La diferencia está en eso, el manejo de datos. Perfecto, queda muy claro, queda muy claro. Y el manejo de datos lo tenés hoy a través del neuroentrenamiento deportivo y sobre todo qué hacer con esos datos y cómo impactar en el deportista para que en definitiva el rendimiento, el mejor rendimiento sea fruto de ese trabajo. Te agradecemos este rato, ha sido muy linda la charla, estuviste bárbaro en explicar de manera muy llana, muy meridiana para que los amigos que nos escuchan y nos ven en Montevideo, en el interior y en el exterior del país puedan entender un poco, por ejemplo, de una de las tantas funciones que hay en el fútbol que tiene que ver justamente con el salto. Así que seguramente nos va a hacer a cuenta mayor cantidad y próximamente nos vamos a volver a convocar y vamos a charlar otras situaciones de juego en las que se puede mejorar desde el neuroentrenamiento deportivo el resultado justamente en la cancha del futbolista. Te mandamos un abrazo grande y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Pillo por la invitación y bueno, cualquier cosa, ya sabes, ahí estamos en contacto y para aportar estamos siempre. Te mando un abrazo grande y un abrazo a todos a toda tu audiencia.